Chacarera No ha dejado rastro alguno donde andará Yo la busco cielo y tierra, no la puedo hallar El camino que he elegido no sé si será El que la lleve directo a la felicidad Chacarera voy cantando de corazón Voy siguiéndole las huellas a mi gran amor Florcita de primavera de hermoso color Como olvidarte si fuiste mi primer amor La guitarra compañera de mi sufrir Me consuela con su nota, me ayuda a seguir Ay, va que lleno, no sé qué grito